Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Carla Minet, soy directora del Centro de Periodismo Investigativo. Gracias por acompañarnos esta tarde en nuestro Café CPI desde el estudio del Centro de Periodismo Investigativo. Estamos en medio de nuestra tradicional celebración del mes de la prensa en Puerto Rico. El primero de agosto se celebró, se conmemoró el Día Nacional del Periodista en Puerto Rico en honor a la memoria de César Andreu Iglesias. Y hemos tenido eventos y celebraciones en las últimas semanas relacionados con el trabajo periodístico que se hace en Puerto Rico. Así es que el centro también quiere marcar este mes con algunos eventos importantes. Este año hemos dedicado nuestro esfuerzo de divulgación en el marco del mes de la prensa al Instituto de Formación Periodística del Centro de Periodismo Investigativo. Y me acompañan dos personas claves de nuestro instituto. Víctor Rodríguez, que es el gerente del Instituto de Formación Periodística. E. Ixbel, que también es parte del equipo como coordinadora de relaciones con la comunidad del Instituto de Formación Periodística y también oficial de programas del instituto. Nos interesa que más lectores conozcan el trabajo que se hace desde el instituto. Es un trabajo un poquito backstage, ¿verdad? Tras bastidores. Pero es igualmente importante, tan importante como los reportajes que publica el Centro de Periodismo Investigativo. Así es que, Víctor, háblanos un poquito. Tú hace un año que estás a cargo del instituto. Háblanos de qué es lo que se hace desde el instituto para que la gente que no conoce pueda saber. Claro, sí. Carla, muchas saludos a todas las personas que se han estado conectando o que nos ven luego en la retransmisión. También gracias a las compañeras que están ayudándonos a cabo a stage con esta transmisión. Definitivamente, el CPI tiene un componente muy importante en su misión de periodismo investigativo y la fiscalización en Puerto Rico. Y también a través del programa de transparencia se escala mucha aportación desde el centro. Pero en el caso del instituto, venimos a añadir una capa más de aportación no solamente para nuestro periodista, sino para la ciudadanía. Porque como bien planteaba, al procurar hacer más y mejor periodismo, que se haga de manera mucho más efectiva, pues gana nuestra ciudadanía. Y eso ha sido un poco parte de los objetivos que ha tenido el instituto en los pasados ocho años desde su fundación como parte del centro del CPI. Como ese componente educativo, no solamente para desarrollar periodistas en profesión, a través de dándoles herramientas. Que nosotros también, como al principio fuimos adquiriendo a través de talleres en diversas organizaciones. Y pues nosotros, pues de alguna manera estamos compartiendo ese conocimiento que va gestando el equipo del centro. Pero también nos hemos insertado a ayudar a estudiantes de periodismo. Sabemos que es clave tener y contar con un acervo de publicaciones cuando nos lanzamos al mundo laboral. Y tener esa ventaja, pues ha sido una gran ayuda para muchos de nuestros estudiantes que a través de las becas, que más adelante les contaremos un poco, que han obtenido, pues han tenido esas primeras experiencias. Y también más reciente, pues nos hemos insertado en las comunidades, mucho más de cerca en las comunidades. No solamente en la cobertura de las comunidades, sino también ayudándoles con programas comunitarios. Y para que vean en la comunicación y en el periodismo una opción para divulgar y para insertarse en la creación de esas narrativas que llegan desde las comunidades. Sí, que es una parte también de también quitarle un poco ese manto al trabajo periodístico de que solamente quien estudia periodismo puede hacer trabajo periodístico. Sino que hay herramientas del periodismo que son útiles al trabajo del activismo, al trabajo comunitario, al trabajo incluso educativo con las escuelas. Así es que parte de esa iniciativa que empezamos el año pasado es salirnos de lo que es el gremio periodístico y entonces trabajar con destrezas específicas que podamos intercambiar con jóvenes de comunidades en escasos recursos, que es el proyecto Medioscopio, que Isabel ha estado súper involucrada con ese proyecto y apasionada con ese proyecto. Así es que cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia y qué es lo que hace Medioscopio para la gente que aún no conoce ese proyecto. Sí, bueno, saludos a todas las personas que nos ven o nos escuchan hoy. Medioscopio, una de las iniciativas más recientes, diría yo, dentro del Instituto de Formación Periodística del Centro de Periodismo Investigativo, este es un proyecto de alfabetización mediática y periodismo ciudadano en el cual se capacita a jóvenes de diversos grupos y específicamente jóvenes de comunidades desventajadas sobre periodismo ciudadano y sobre consumo crítico de medios específicamente. Este proyecto ya ha tenido dos ediciones, la primera fue en el 2022, en Loíza, este fue con un grupo de jóvenes de la Escuela Belén Blanco de Sequeira y en la segunda edición, que fue ya recientemente este año, 2023, fue con jóvenes de distintos municipios, de Arroyo, de Guayama, de Salinas y de Santisabel. En este proyecto participaron más de 15 jóvenes que durante 11 sábados estuvieron persistentemente visitando las facilidades de la Escuela de Formación y Capacitación de Idebajo, de la Iniciativa de Codesarrollo de la Valle de Jóvenes en Salinas. Así que para nosotros y nosotras es bien importante, ¿verdad?, que este proyecto se haya podido dar porque fue una oportunidad para que estos jóvenes salieran a ver de un poco de la rutina y se incorporaran a tomar talleres sobre desinformación y cómo desenmascararla, sobre contenido no sexista, sobre racismo ambiental, periodismo ciudadano, fotografía, fotoensayo. Así que dentro de toda esa diversidad de temas, pues los jóvenes se pudieron incorporar y pudieron ir desarrollando sus propios proyectos. De hecho, uno de los talleres que tomaron fue de Boidicción, que fue aquí mismo, en esta facilidad donde ahora mismo estamos transmitiendo este café CPI. Así que los jóvenes pudieron venir, pudieron grabar sus propios proyectos, tuvimos proyectos de podcast, tuvimos fotoensayos en los cuales se grabó el audio para incorporarlo, ¿verdad?, a unos videos cortos que ahora mismo están publicados en YouTube. Así que, pues, una diversidad de proyectos que se pudieron lograr. Las personas interesadas en conocer los proyectos que hicieron los jóvenes pueden ir a la página del Centro de Periodismo Investigativo, periodismoinvestigativo.com, y buscar por Medioscopio, y ahí les sale una reseña que tiene todos los trabajos de los jóvenes, tanto los de este año 2022 como los del pasado año, que fueron el grupo de Loiza. Este proyecto de Medioscopio, el trabajo que describía Víctor anteriormente, que es el trabajo que hacemos más de jornadas de capacitación para periodistas profesionales y estudiantes de periodismo, es, ¿verdad?, parte de una agenda amplia de educación que tiene el centro. Me recordaba esta mañana, ¿verdad?, que la primera vez que yo me relacioné como periodista con el CPI, casi una década atrás, fue precisamente por uno de los talleres que el centro empezaba a organizar, muy a sus orígenes. Recuerdo que fue un taller donde estuvo, en ese momento me parece que era el director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, y me parece que también estuvo el secretario de Hacienda en ese taller, y ellos estaban explicando cómo se hacían los estados financieros del gobierno de Puerto Rico, cuáles eran las partes, cuáles eran las cosas que había que observar, cómo cambiaban, en un contexto en que se estaba empezando a hablar de la crisis fiscal del país, a entender lo que era el presupuesto del país, que eran cosas que antes no se miraban quizás como tan clínico como ahora se tienen que mirar. Y ese contacto, ¿verdad?, primero que yo tuve con el centro fue para mí determinante, determinante para mi vida profesional, ¿verdad? Eso fue como una puerta que se abrió y ya yo nunca salí de ese mundo, tú sabes. Yo dije, guau, podemos fiscalizar al gobierno de esta manera, ¿no? Así que creo que es una aportación importante, ¿verdad?, generar una cultura de fiscalización entre todos los periodistas del país, no solo los que trabajan en el centro, y entre los estudiantes de periodismo, porque es una esencia, ¿verdad?, de quien decide estudiar periodismo a hacer trabajo de fiscalización. Sí, definitivamente. Y qué bueno que comentas los talleres. O sea, como Luis menciona, es parte de esa oferta, ¿no?, de la agenda, de la oferta que tiene el instituto, de esos talleres de formación. Cuando vi que compartí ese testimonio también me tocó porque precisamente cuando la primera vez que tuve un acercamiento también con el CPI fue a través de un taller que dio el instituto con Magnélis Torres. Y en ese entonces estábamos hablando inicialmente de periodismo de datos. Ella nos vino a mostrar cómo se podía contar y fiscalizar y crear narrativas a través de los datos. Y en ese entonces yo estaba todavía en la universidad. Y entonces empezar ahí, o sea, como que a conocer estas nuevas vertientes de cómo se puede hacer otro tipo de periodismo fue clave. Y yo creo que esa es una de las puntas de lanza del instituto también, estar siempre a la vanguardia de estas nuevas tendencias, de estas nuevas maneras de contar y de fiscalizar. Y algunos de los talleres que se han organizado recientemente no solamente brindan herramientas técnicas o, por ejemplo, de periodismo de datos, sino que también aportan otras cosas en términos de cómo generar narrativas y utilizar lenguaje correcto. Recientemente tuvimos una jornada de talleres sobre cobertura de las comunidades LGBT y fue súper interesante entender toda la complejidad y la diversidad dentro de estas comunidades, el lenguaje correcto para referirse a gran diversidad de temas sexuales, reproductivos y de toda naturaleza que afectan la forma en que nos referimos a estas personas y a estas comunidades. Así que también está esa dimensión de cómo educarnos para hacer coberturas más justas, más responsables, no solamente de temas de género, también lo hemos trabajado con otros temas, incluso financieros, pero sí de ir aprendiendo lo que son las nuevas formas de trabajar un periodismo más responsable, más solidario y más respetuoso de los derechos humanos de las personas. Así que creo que esa es otra verdad, otro ángulo de cómo el instituto está haciendo una aportación al país. Aparte de entonces medios copios, más recientemente tuvimos también un nuevo proyecto este año, que Isber también estuvo bien integrado, igual que tú Víctor, que nos cogió muchos meses de trabajo, que fue el Caribe Fest, un festival en el que trajimos a Puerto Rico periodistas de alrededor de más de 10 países del Caribe, pero además tuvimos paneles para la ciudadanía sobre temas relacionados con la crisis climática. Fue una jornada de tres días intensísima, pero bien productiva. Tuvimos la visita de Rowena Haynes, que ofreció la conferencia magistral y habló sobre básicamente el contexto de lo que es la conversación sobre crisis climática y las pequeñas islas, o lo que llaman las pequeñas islas, en el contexto de las Naciones Unidas, y cuáles son posibles líneas de investigación, que fue creo que lo más interesante que nos trajo esa conversación, de cosas que no se están investigando y que son asuntos importantes, incluso que podrían ser temas de cómo se están mal usando, quizás, los fondos que se dedican a hacer prevención, mitigación de crisis climática en el Caribe específicamente. Así que esa fue otra experiencia que a la misma vez la pusimos al servicio del país, la hicimos en el Viejo San Juan, vinieron jóvenes, vinieron líderes comunitarios, ambientales y periodistas. Tuvimos talleres sobre emprendimientos periodísticos también para los periodistas que están emprendiendo sus proyectos periodísticos, mayormente jóvenes estudiantes participaron en esos talleres. Así es que creo que este año hemos roto nuestros propios esquemas de lo que es capaz el instituto, gracias al trabajo de ustedes, por supuesto, que hemos podido ir creciendo para asumir este tipo de proyectos tan abarcadores, por decirlo de una forma. Además del trabajo de Medioscopio, tuvimos más recientemente el proyecto, hace mes y medio, el proyecto de fiscalización para la acción climática. Víctor, no sé si nos quieres compartir esa experiencia. Sí, claro. Como por la misma línea que comentaba Isabel de Medioscopio, es esta misión del instituto de moverse también a estar más cerca en las comunidades y tener esta interacción de no solamente compartirle estas estrategias y todas estas posibles formas de divulgación, sino también nosotros al escucharles sobre las necesidades, podemos también como periodistas plantearnos cómo más podemos desde el periodismo aportar para un mejor desarrollo de estos entornos. Entonces, el proyecto para la fiscalización de la acción climática, de alguna manera vino a buscar esa meta de proveer a líderes ambientales a través de una alianza que trabajamos con el Sierra Club, el capítulo de Puerto Rico, y con Acción Climática Ahora, la campaña de Acción Climática Ahora, para, con estas estrategias que les compartimos sobre cómo desarrollar narrativas, estrategias de divulgación, no solamente en redes sociales, sino a través de comunicados de prensa y tal, visualización de datos, contextualizar también a través de la información que reciben, que cuando un líder comunitario o un líder ambiental haga una denuncia, llegue a los medios contextualizada y con los datos ya bastante desarrollados. Y un poco pues esos cinco sábados que estuvimos reuniéndonos con líderes ambientales, buscó, entre otras cosas, eso, ofrecer estas herramientas que les permitan eventualmente a estas comunidades y a estos grupos desarrollar un observatorio de acción climática. Pues para eso, para de alguna manera que se comunique, que se fiscalice, que se observe o monitoree todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico relacionado con nuestros recursos ambientales, pero desde un frente contextualizado, documentado, escapando quizás de las superficialidades y también de la desinformación, porque es clave cuando, sobre todo en estos procesos de crímenes ambientales, de todas estas situaciones que están ocurriendo relacionadas con ese sector, pues hace falta comunicar aseptivamente y que pues las denuncias lleguen, pero que lleguen bien y que los medios pues también seamos un canal de divulgación apto, pero que no sea solo el único, que también las mismas comunidades puedan, a través de diferentes plataformas de redes sociales, por ejemplo, hacer este tipo de comunicación y de información y de divulgación de este tipo de denuncias e información. Y como secuela, ¿verdad?, un poco a esa parte que estuvimos estos cinco sábados con líderes ambientales, principalmente muchos jóvenes líderes ambientales, entonces vamos a trabajar también una nueva jornada de talleres para periodistas y estudiantes de periodismo, desde la cual se van a otorgar becas para investigaciones que va a ser en el mes de septiembre también, y lo que busca es atender también temas relacionados al ambiente, en particular el uso de las tierras agrícolas y el tema de la energía. Y vamos a tener dos días de talleres sobre estos temas, brindando herramientas y de nuevo discutiendo nuevas oportunidades y narrativas, y entendiendo mejor los problemas que tienen que ver con la energía y la disponibilidad de terrenos agrícolas. Así es que para los periodistas interesados e interesadas en participar de esa jornada de talleres, nos pueden escribir para que reciban la promoción y pendiente a las redes sociales, que ahí pondremos ya la información con las fechas definitivas. Sí, y si bien quizás, porque estamos en un proceso de preregistro, nos puedes quizás compartir un poco esa parte de cómo avisarnos. Sí, sí, pueden estar pendientes a la página de Facebook del Centro de Periodismo Investigativo y también pueden escribirnos para solicitar más información sobre estos talleres a isp.periodismoinvestigativo.com Allí nos podrán escribir de tener interés en formar parte de estos talleres, porque es bien importante, la membresía en el Instituto de Formación Periodística debe estar activa, que actualmente tenemos una membresía de 15 dólares para estudiantes de periodismo, esta membresía se paga una vez al año, y 20 dólares para profesionales periodistas, que igualmente se paga una vez al año. Así que de tener interés, pues es importante que tengan esa membresía activa, que igualmente, además de estos talleres, ofrece la oportunidad de más adelante, cuando estemos desarrollando otros talleres u otras jornadas o eventos hacia las comunidades, después poder también unirse. Y bueno, el Instituto está en medio de una, ¿verdad?, campaña de recaudación de fondos, está aprovechando este mes en que es apropiado para nosotros divulgar el trabajo que se hace desde el Instituto. Hay una campaña de recaudación de fondos, como para todos los esfuerzos que hace el CPI durante el año, hacemos campañas para que la gente pueda apoyar estos esfuerzos en particular. Nunca lo habíamos hecho para el Instituto, es la primera vez, pero nos parece que el Instituto hace una aportación importante al país, y sabemos, porque la gente nos lo manifiesta cuando enviamos los boletines de los proyectos, que la gente apoya, agradece, y quiere fomentar que más de estas iniciativas ocurran. Así es que si usted quiere apoyar el trabajo del Instituto, puede hacer su donativo a través de la página del centro. Enseguida que entra a periodismoinvestigativo.com va a ver todas las indicaciones para poder donar de distintas maneras, fuera TH móvil, tarjeta de crédito de cualquier otro PayPal o cualquier otro mecanismo. Y es bien importante, sumado también al tema de la membresía, no solamente tanto las membresías como estos donativos que sé que ustedes nos van a estar compartiendo, es todos los beneficios, no sé, lo que hemos estado hablando, pero por ejemplo también para los periodistas que se inscriban y los que ya están inscritos, formar parte de una red de periodistas, no solamente de Puerto Rico, sino también del Caribe. Nosotros tenemos también periodistas que forman parte de nuestro instituto, que es de República Dominicana, de Cuba, de las Islas Vírgenes Británicas, estadounidenses, incluso de países continentales, México, Colombia, Venezuela, que están en esa cuenca del Caribe. Y formar esa red de periodistas nos ayuda no solamente a tener contacto, sino también a que cuando se han impulsado investigaciones colaborativas entre varios territorios, pues se llevan estas informaciones y estas denuncias como un frente común, como hemos planteado, ¿no? O sea, ver nuestras situaciones con un lente regional para que escalen a un escenario internacional, pues estas investigaciones que se han logrado en parte a becas que hemos otorgado también a periodistas de otros territorios aquí en el Caribe, pues es un buen beneficio, ¿no? Para que se obtiene no solamente a través de la membresía, sino a través de todos los donativos que llegan. Sí, es una manera también de conectarse con el trabajo que hacen otros colegas, otros formatos de contar historias, ¿verdad? Uno ver nuevos ángulos de cómo se están abordando issues, problemas o coberturas de temas en particular, que es algo que generalmente nos inspira mucho, ¿verdad? O nos da ideas de cómo trabajar con proyectos. Así es que sí, definitivamente es un valor añadido del trabajo que hace el instituto y, bueno, cualquier persona que quiera puede respaldarlo de esta manera apoyando esta recaudación de fondos que estamos haciendo y que va a continuar por lo que queda de semana. Esperamos tener más información que vamos a estar compartiendo a través de nuestros boletines a los cuales se pueden suscribir entrando a nuestra página y a través de nuestras redes sociales también. Si pueden compartir este Facebook Live, también lo agradecemos. Así es que, bueno, creo que con esto nos despedimos, agradeciendo a Norení, Feliciano y a Charon, su ayuda en los controles. Y, bueno, gracias y buenas tardes. Gracias, Isabel y gracias, Víctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.